¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...mujeres que crían niños blancos y ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. Minnie, ¿estás ahí? ¡Estás despedida, Minnie Jackson! Creí que podría escribir mis historias y leérselas. De acuerdo, voy a hacerlo. ¿Me tengo que hacer yo las preguntas? ¿Sabías cuando eras niña que un día serías criada? Sí lo sabía, señora. ¿No sueñas con ser otra cosa? Yo la ayudaré también. La ayudaremos todas. ¿Has perdido la cabeza? No, señora. Pero usted la perderá. La hemos hecho buena. Es muy escandaloso. Es usted peor que el demonio. Las cosas aquí van bien. ¿Por qué quieres problemas? Los problemas están aquí. Y nos manifestaremos hasta que llegue la libertad. Vosotras me metisteis en esto. Y yo lo terminaré. Hoy está de buen humor. El valor a veces es alta a una generación. Gracias por volver a traerlo a nuestra familia.